Hola, buenos días, amiguitos. ¿Cómo están por la casa? Mi nombre es Cecilia con Parent Service Project y el programa Aprendiendo Juntos. Bienvenidos todos. Saludos, abrazos a todos ustedes que están en casa. El día de hoy me gustaría comenzar con una canción para saludarlos. Buenos días. ¿Les parece? Esta mañana, me va muy bien. Empezar por preguntar. Me va muy bien esta mañana, me va muy bien. Empezar por preguntar. Buenos días, linda mañana. Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, linda mañana. Buenos días, ¿cómo te va? Me va muy bien esta mañana. Me va muy bien esta mañana. Me va muy bien esta mañana. Me va muy bien. Gracias por preguntar. Ahora, vamos a guardar los instantes. Hola, amiguitos. ¿Cómo están el día de hoy? Bien. Qué bueno. Me alegra mucho. ¿Saben que el día de hoy me gustaría compartir con ustedes un tema súper importante? Que es hablar sobre los cinco sentidos. Exactamente. Así como lo oyen. Los cinco sentidos. ¿Qué vendría a ser? El gusto. La vista. El olfato. ¿Dónde está aquí la nariz? ¿Verdad? ¿Qué nos permite? Es el sentido del olfato. El tacto. Que nos permite tocar las manos. Y el oído. Que nos permite escuchar. A ver. ¿Todos me están escuchando? Yo creo que sí, ¿verdad? Todos ahí en casita me están escuchando y eso es bueno. Porque me encanta saludarlos. Me encanta poder compartir con ustedes y seguir aprendiendo juntos sobre los cinco sentidos. Aquí, por ejemplo, me gustaría mostrarles. Aquí, por ejemplo, me gustaría mostrarles. Tengo unas fotos sobre el tacto. Tenemos una foto del tacto que vendría a ser las manitos. Con las manitos podemos tocar a los animales, a las mascotas. Mascotas. ¿Cuál es tu mascota? Tienes un perrito, un gatito, un canario quizás. Cuéntame. ¿Cuál es tu mascota favorita? Por el medio del tacto, las manos podemos tocar. Todo lo que nos rodea. Podemos abrazar, abrazar a papi, a mami, a tu hermanita, a tu hermanito, a la abuelita, a las personas que queremos mucho, ¿verdad? Con el gusto. Aquí tenemos la foto de un niño con la lengua. Por medio de la lengua tenemos el gusto. Podemos saborear y disfrutar sobre todos los sabores de los vegetales que nos gustan. ¿Qué vegetales les gustan a ustedes? A mí me gusta el brócoli. Oh, veo que a mis amiguitos les gusta la zanahoria, la beterraga. ¿Qué otra verdura les gusta a usted? ¿Qué vegetales les gusta? ¿Qué frutas? La manzana, la fresa. No solamente las frutas y los vegetales. Podemos probar por el medio del sentido del gusto. Podemos probar nuestros jugos favoritos, nuestros postres favoritos. Uno de los postres favoritos que me encanta es el helado. El helado de chocolate. ¿A ti qué helado te gusta? Menciona en tu comentario cuál es tu helado favorito, cuál es tu vegetal favorito. ¿Qué es lo que te gusta, qué más te prepare mamá? ¿Una sopita caliente de verduras? Cuéntame. Ese es el sentido del gusto. Y aquí tenemos otra foto aquí al medio sobre los cinco sentidos. De nuevo, vamos a repasar. Tenemos a el gusto, que es la lengua por medio de la boca. El oído, que nos permite escuchar melodías y canciones. Y así podemos bailar. Podemos disfrutar de la música. Nos permite escuchar el sonido de los pajaritos cantando. Nos permite escuchar la voz de la mamá. Cuando nos dice, te quiero mucho. Podemos escuchar la voz de papá cuando nos dice, vamos a jugar, a saltar y a correr en la casa cinco veces, diez veces. Vamos a hacer ejercicios. Podemos escuchar el sonido de todo lo que está a nuestro alrededor. Podemos escuchar a su maestra, a su maestro. Podemos escuchar las historias de los cuentos que son tan interesantes y que nos ayudan a aprender. Podemos escuchar. Tenemos aquí el olfato, la nariz. Es otro sentido que es el olfato. Por medio del olfato podemos oler todas las aromas que están alrededor de nosotros. ¡Ay, qué delicioso! Puedo oler el aroma de estas flores que ven aquí. El aroma de las flores. Puedo disfrutar del aroma de las fresas. A mí me encantan las fresas. ¿A ti te gustan las fresas? ¿Te gustan las flores? Cuéntame. Dime si te gustan las flores también. ¿Qué tipo de flores te gustan? Por medio del tacto, como les repito, podemos tocar todas las cosas. Podemos levantar nuestros juguetes favoritos, nuestros instrumentos, libros, juguetes, todo lo que nosotros podamos alcanzar con nuestras manos. Y el sentido de la vista. Que acá tengo una foto súper grande. El sentido de la vista. Podemos leer, como les mencioné. Leer. Es muy importante leer. Es lindo disfrutar de historias. Hablando de historias, vamos a contar una historia también. Pero por el medio de la vista te puedo ver, me pueden ver, yo sí los puedo ver. Qué bueno tenemos el sentido de la vista con estos dos ojos los puedo ver. Qué fantástico poder disfrutar de todo nuestro alrededor. Nos permite ver todo lo que hay alrededor nuestro en el mundo. Las estrellas, el sol, el arco iris. Nos permite ver a nuestras mascotas, a los gatitos, a los colibrís, a los conejitos. A muchas, muchas cosas que disfrutamos en los paisajes. ¿Verdad? Eso fue la clase de los cinco sentidos. Me encantaría escuchar sus frutas favoritas, sus postres favoritos, los vegetales y verduras que disfrutan cada día. Escríbame y cuénteme. ¿Qué les gustó de los cinco sentidos? Excelente. Vamos a continuar entonces. Seguimos. Hola amiguitos, ¿cómo están? Llegó el momento de hacer una actividad en familia. Te robó un juego que no has jugado. Este juego te ves tan encantado. Puedes muerdo de lado a lado. Baila que baila tan alocado. Pero al pasar tú te quedarás congelado. 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 ¡Verdad! 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 Gracias.